God Ay, mi amor Mira, mira esta foto Es que aquí estás tú con tu primo Enrique Y le estabas jalando el pelo Santi, tú tenías 10 años y Enrique tenía 6 Sí Uy, mira esta Le estaba echando un vaso de agua así a Tomás Que era mi vecinito Ay, no Santi, mi amor Tú eras un demonio Mira, en todas estas fotos que tú me andas ¿Lo has mostrado? Apareces haciéndole maldades a otros niños Todos menores que tú además, trampo No, eso es mentira porque En esta le estoy haciendo una zancadilla a mi tío Ricardo Y él era mayor que yo Ay, Santi Mi amor ¿Y este dibujo lo hiciste tú? Ese es el Chamanotze Todavía me acuerdo que Que yo le tenía nervios de niño ¿Y por qué le tenías nervios? Es que La mamá de Tomás De mi vecinito Lo pintó Para que yo me asustara Por haber sido tan malo con su hijo ¿Cómo así? No entiendo Es que dicen que El Chamanotze Castiga a los niños Que se porta mal con otros niños Y yo Y yo creí que ella había botado ese dibujo Ay, Santi Santi, mi amor No me digas que Tú le tienes miedo A este dibujo Ay, no ¿Cómo se te ocurre si eso fue hace años, mi amor? No, 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 no Claro, mi amor Pero yo me imagino que Después de que te dieron este dibujo Tú te asustaste tanto Que dejaste de molestar a los otros niños Eso no Claro, claro Yo no quería que Que viniera a castigarme El Chamanotze Ay, mi amorcito Bueno, pues buena decisión Ay, cosa Me voy a lavar los dientes Porque estoy muerta del suelo Moni, Moni ¿Yo te puedo pedir un favor? ¿Será que tú no le cuentas a los niños Que yo a su edad era un poquito inquieto? Ay, mi amor ¿Un poquito inquieto? Eras un demonio No te preocupes, mi amor Yo no les voy a decir nada Gracias Yo creí que había botado este dibujo Yo no puedo permitir que Mónica y los niños se enteren Qué oso El Chamanotze es un antiguo hombre de la ribera mexicana Que se encargaba de castigar a los niños Que les hacían maldades a los otros Ay, qué tipo tan aburrido Ay, bueno, la idea es que tengo que hacer un trabajo de investigación sobre él Y el mejor trabajo se va a llevar un viaje a la Riviera Maya con todo pago para dos personas ¿Y tú crees que puedes ganar ese concurso? Obvio Claro que sí Yo voy a hacer la mejor investigación sobre ese Chaman Y me voy a ganar esos pasajes como sea Vas a ver Santiago, despertar Santiago, despertar Mamá, déjame empezar que tengo el sueño Chamanotze Chamanotze No me hagas daño No me hagas daño, ¿sí? No me hagas daño Eso deber pensarlo antes de hacer daño a tus amigos Ahora tú Ser castigado Mi amor Mi amor, tranquilo, todo está bien Estabas teniendo una pesadilla Es verdad Es verdad, era una pesadilla Mi amor Duraste como media hora Pidiéndole al Chamanotze que no te llevara, mi amorcito Antes agradece que los vecinos nos llamaron a la policía A preguntar si había un loco en esta casa Ay, Manny Qué pena yo Qué pena de verdad, disculpa Mi amor Mi amor, mi amor No me tienes que decir absolutamente nada Mira, es normal que todos tengamos pesadillas Y bueno, sobre todo, en tu caso Volverte a encontrar con una imagen de este personaje Fue lo que te la creo Sí Tienes toda la razón Era solamente una pesadilla Yo te juro que yo no le tengo miedo a ese tal Chamanotze Sí, mi amor, se te nota Santi Precioso, óyeme No tienes que estar apenado por tener miedo Todos tenemos temores Sobre todo son cosas que se quedan guardadas de la infancia Y lo primero que hay que hacer es aceptarlas, mi amor Así vas a ver que te recuperas mucho más rápido Confía en mí Vas a ver que más temprano que tarde te vas a olvidar de ese Chaman, ¿sí? Sí Espero que sea más pronto de lo que ella se imagina Bueno, mi amor ¿Te puedo pedir un favor? ¿No le dices nada a los niños de esto? Ay, mi superman, no te preocupes que yo no les voy a decir nada Bueno Gracias Hasta mañana Hasta mañana Duerme Te gusta el dibujo que hice del Chamanotze para mi investigación Pues, yo lo hubiera hecho muchísimo mejor Ay, pues con este dibujo me ganó el concurso Ay, qué emoción, hoy es la entrega Ay, oye, ¿y será que tus papás no piensan bajar a hacerme el desayuno, oiga? ¿Qué creyeron? ¿Ah, que criar un lobo era algo fácil? Mónica Santiago, tengo hambre ¡Qué susto! ¿Van para una fiesta de disfraces? ¿Por qué no avisaron que ya había llegado Halloween? Ay, santo Aurelio no es que sea Halloween Lo que pasa es que Santiago tuvo pesadillas ayer toda la noche y no pudimos dormir nada Uy, 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 su No, pero horrible, en ese estado me va a tocar a mí prepararme mi propio perro caliente Porque si no van a confundir la salchicha con un banana No, pues menos mal, yo ya desayuné Nos vemos en la tarde Y saben que les recomiendo algo, duermen un poquito, ¿no? Ay, sí, están grabados ¡Arruinaste mi dibujo de la investigación! ¿Se lo tiró? Ay, mi amor, qué pena, pero es que te juro que no me siento bien, me siento muy mal Pero, Mayu, no puedo presentar este dibujo así Ay, me va a tocar rogarle al profesor ese que me deje presentar este dibujo mañana Oye, la próxima vez que tomes el desayuno, por favor, ponle la tienda Tapa al yogur Mi amor, entonces, desde que llegaste del colegio tu mamá no se ha despertado Y había quedado de ayudarte con la tarea de lectura Y eso no es lo peor Si no recuperas los logros, puedo tirar mil años Ahí está pintada, Mónica, no es sino un irresponsable, es que... Ay, tampoco, Karen, tampoco Mi papá tuvo pesadillas y mi mamá no pudo dormir Claro, cómo no Dormir con Mónica debe ser toda una pesadilla ¿Y ahora qué hago? ¿A quién le pido ayuda? Karencita, esta es la oportunidad de fregarle la vida un ratito a Mónica Voy a poner la niña en su contra Ay, mi amor, la pregunta sobra ¿A quién más le vas a pedir ayuda? Para eso estoy yo, tu vecinita ¿En serio me puedes ayudar? Pero claro que sí, además yo soy una experta en lectura Yo sabía que Melisa no tenía razón ¿Por qué lo dices? Porque ella siempre se la pasa diciendo Ay, es que Karen es una cabeza hueca Más bien vamos a estudiar al consultorio Vamos Entonces lograste que te recibieran el trabajo del chamán mañana Sí, así es, Aurelio, pero ahora no voy a hacer un dibujo Sino una fotografía del chamán ¿Una fotografía? ¿Pero luego no dijiste que no había una imagen conocida de ese tipo? Ay, a ver, pues fácil, Aurelio Lo que hago es disfrazar a alguien de la casa del chamán Y después le tomo una foto Esto va a ser un hit en el concurso Seguro me lo voy a ganar Aurelio Oye, ¿y será que tú me puedes hacer el favor de disfrazarte del chamán? Ay, pero claro, ¿pa' qué estamos, nena? Claro que sí Y me pagas un millón de pesos ¿Ah? ¿Qué tal, aunfilo? Jamás voy a hacer eso Seguro que mis papás o mis hermanos me van a ayudar Esta noche hago esa foto como sea Vas a ver Ya sé qué hacer Te voy a romper en pedacitos Para que jamás te vuelvas a aparecer en mis sueños Venganos en tu reino Mónica Nena, yo pensé que te ibas a quedar dormida en ese sofá para siempre Ay, Aurelio, no me digas, nena, ¿sí? Y además si me quedé dormida es porque necesitaba recuperar el sueño perdido Ah, sí, sí, pero eso es lo malo de pasársela durmiendo en este mundo Que pasan unas cosas verdaderamente increíbles ¿Qué? Ay, ¿cómo hacía Aurelio? ¿Qué fue lo que pasó? Ay, por favor, no te hagas, nena, ¿no te acuerdas que le echaste un yogur encima del dibujo de Melisa? Ay, sí, obvio que me acuerdo Claro Y la pobre después estaba volando porque tenía que entregar ese trabajo hoy mismo Ay, yo sé Pobre Meli, tengo que ir a hablar con ella para pedirle disculpas Sí, claro que sí, pero es que eso no es toda Dejaste metida a la pobre Valentina que estaba esperándote para la tarea de lectura Ay, tienes toda la razón, Aurelio, toda la razón Yo había quedado de ayudarle a Valentina con su tarea de lectura para que recuperara los logros del colegio Sí, afortunadamente esa pobre huérfanita tiene una madrina Una virgencita que la cuida, que tiene dos grandes corazones porque ama mucho ¿Ah, sí? ¿Y quién? Ah, pues, ¿quién va a ser? Karencita, mi vecina, mi diosa del Chaira ¿Qué? Karen, Karen le está ayudando a mi piojita a hacer las tareas de lectura Claro que sí, claro que sí Y en ese instante están justamente en tu consultorio estudiando Cazaran, pero... Y en qué momento me metí en esta tortura Y la tonta de mi vecina que ni siquiera parece Ahí está Pues seguiré atormentándole la vida Vale, mi amor, lo estás haciendo excelente Ay, qué buena lectora que eres Gracias a ti Tú no eres como mi mamá, que prometió ayudarme y no lo hizo Mi amor, tú sabes que yo lo hago con todo el gusto, encantada Es más, por ser tan buena lectora, te has ganado un premio ¿Qué tal estos chocolates? Ay, gracias, Karen Ojalá mi mamá fuera como tú Mi amor, eso es imposible Porque como yo, no hay dos Pues menos mal, vecinita, que no hay otra como tú en este mundo Porque si no, no podríamos vivir Piojita, mi amor, tengo que hablar contigo Mamá, no tenemos nada de qué hablar Tú me dejaste plantada Yo quiero seguir estudiando con mi mejor amiga, Karen Ay, mi amor, Valentina, por favor, entiende Mira, tú, papá y yo no pudimos dormir Simplemente tenía que recuperar un poquito de sueño Sí, ma, ahorrate las excusas y déjame seguir estudiando con Karen Ay, Moniz, escuchaste a la niña y tienes razón No nos hagas perder tiempo, por favor, ¿sí? Karen, perdónala A veces a mi mamá le dan ataques de histeria Vamos a comer algo y seguimos estudiando Vamos ¿Qué tal? Es que yo no voy a dejar que Karen se salga con la suya Claro, se nota que está gozando de la situación Pero yo la voy a sacar de esta casa, sea como sea No lo puedo creer, nena ¿Vas para una fiesta de disfraces como tus papás? No, este es el disfraz del chamanes para la foto Porque yo solita me la voy a tomar No, momento, momento, momento ¿Nadie quiso disfrazarse? Nadie Sebas está estudiando y le dio miedo Y Valentina también, supuestamente, está estudiando Y mis papás, dormidos Uy, pero qué falta de solidaridad, ¿no? Oye, tú sabes que conmigo puedes contar Siempre y cuando me des un milloncito de pesos ¡Ah! ¡Ah! ¡Escarado! Para tu información, yo no necesito ayuda de nadie Yo solita puedo posar y tomarme la foto ¿Verdad? Muérese, muérese Uy Uy, guau Se nota, se nota Ay, Aurelio, ayúdame, por favor, te lo suplico Tómame esta bendita foto, por favor, por favor Bueno Está bien No te voy a cobrar ese milloncito de pesos, pero A cambio me tienes que dar los postres de todos los días del año, ¿eh? ¿Qué? ¿Trato hecho o no? Trato hecho Perfecto Pero vamos a la sala, que allá hay mucha mejor iluminación Uy, menos mal, esa mocosa le dio por ir al baño Uy, yo me tenía cansada Claro, lo bueno de todo esto es que Moniqueta está como un titi de la rabia Karen, Jordi y Díaz Tus minutos en esta casa están contados, queridita ¿Aló? 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 Ay, vea, doña Karen habla con María Fernanda Castaño, la estoy llamando de parte del señor Lalito, que es que vea que la está esperando en un restaurante que se llama La Langosta Fucia Ay no, mire señora, yo creo que usted está equivocada porque a mí Lalito no me ha dicho nada Ay, doña Karen, doña Karen, vea que es que si yo le estoy diciendo es por algo, porque es que el señor Lalito la está esperando allá y él le quiere dar una sorpresita Bueno, está bien, dígale que entonces voy por allá, muchas gracias Bueno, de nada amor hasta luego Ay, perfecto, perfecto Logré sacar a Karen de mi casa y solamente diciendo una pequeña mentirita Madre, ¿cómo que hayas hecho esto? Vale, mi amor Yo lo hice porque... ¡No digas nada! ¡Karen! Pioja, piojita, mi amor ¿Qué pasó mi amor? Dime, te escucho Lo de la cena con Lalito es mentira ¿Cómo? Mi mamá se inventó todo para que te fueras de la casa ¿Moni? Santiago, despertar ¡Santiago, despertar! Ay, moni, ya te he hecho mal beso ¡Ah! ¡Chemán! ¡Chemán! No me haga daño, señor No me haga daño Yo no hacer eso Tú, romper mi dibujo en pedacitos Y ahora yo, hacer lo mismo contigo Y empezar por las piernas ¡No! 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 ¡Suelte mi pierna! ¡No! 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 ¡Vuelve mi pierna! ¡Ah! 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 ¡Era otra pesadilla! Vale Mi amor, mi piojita, perdóname Yo sé que lo que dices está mal Está muy mal y no lo debería haber hecho Pero Mi amor, es que yo soy tu mamá Yo quiero estar ahí para todo lo que tú necesites ¿Bueno? Si es así ¿Por qué te quedaste dormida todo el día y no me ayudaste? Ay, pioja Yo ya te dije Porque es que tu papá tuvo pesadillas y no pudimos dormir Pero te juro que eso nunca va a volver a pasar, ¿sí? Ay, sí Lalito, mi amor Espérame un segundo Valentina, mi vida Voy a hablar con mi novio Y ya regreso para que sigamos estudiando Bueno, ya vengo Mi amor ¿Te das cuenta? Karen sí se preocupó por mí Ella estuvo todo el día conmigo Tranqui, es más, sigue durmiendo Pioja Piojita Lalito, mi amor Ya te dije Sí, nos vamos a ver Ay, lo que te cuento Me puse de zapa a enseñarle a leer a esta mocosa Ay, pero es una pésima lectora Es más, yo creo que se va a tirar el año Ay, esa muchachita es terrible Mi amor, te llamo ahora, ¿sí? Un besito Así que soy pésima lectora Valentina, me estaba inventando también un cuento como el que estábamos leyendo Vecinita No se preocupe, no tiene que dar explicaciones Ya todo quedó absolutamente claro Entonces, dime, mi piojito, ¿con quién prefieres estudiar? ¿Con tu amiga la vecina o conmigo, que soy tu mamá? Contigo, mami Y tú, Karen Yorley Díaz, estás despedida Ahora sí estamos despiertos, ¿no? Mami, perdóname por haber dudado de ti No, mi pioja Perdóname tú a mí por haberte dejado metida, ¿sí? Mira, yo te juro que eso nunca va a volver a pasar Te adoro Y yo a ti Mami, pioja Aurelio, ¿será que puedes tomarme la foto de una vez que estoy cansada con este disfraz? Momento, nena, estoy tratando de cuadrar la cámara para sacar una foto perfecta Momento a la izquierda Momento a la derecha Momento, no te metas en plano que me dañe la fotografía del chamano T ¿Chamano T? ¿Sí? Sí ¡Chemano T! ¡No, no, no me hagas! No me hagas Uy, ¿cuál pasó? ¿Vistes, nena? Hasta disfrazada das miedo, mira Mami, Karen, eres muy fea, oye ¿Entonces tú le tienes miedo a ese personaje porque te arrepientes de todas las bromas que le hiciste a tus amigos? Así es, Aurelio Me arrepiento mucho de haberles causado tantos problemas a esos jóvenes ¿Cómo se nota que somos muy distintos tú y yo, no? En cambio, lo que soy yo no me arrepiento de todas las bromas que le hago a mis amigos Aurelio, mira, tú no tienes que hacerle a los demás lo que no quieres que te hagan a ti Uy, habla Miss Ismelindre, la diosa de la sabiduría popular Caray, no, pues traigo un lapicero para anotar o qué Aurelio Mira, es que es en serio, uno tiene que tratar a sus familiares, a sus amigos, a todas las personas que te rodean con mucho respeto y con amor, sobre todo Sí, sí Mi amor, ¿y sabes qué? Yo creo que ya tengo la solución para que se te quite ese miedo que tienes ¿Y eso? ¿Cuál es? Mi amor, que te disfraces de chamanote para las fotos de Melisa ¿Y tú sí quieres que eso vaya a funcionar? Mi amor, pues obvio Mira, lo que pasa es que en la psicología le enseñan a uno que para que uno se pueda quitar un miedo, primero lo tiene que enfrentar Y esa es una forma de hacerlo ¿Qué dices? Está bien, me voy a disfrazar del chamanote ¡Perfecto! Yo tomo la fotografía, ¡qué bien, perfecto! Y me quedo con los postres de Melisa, ¿qué dice? ¡Bien! Oye, nena, ya que te ganaste el premio de investigación del chamanote, ¿por qué no me llevas a conocer contigo la Riviera Maya? Que no, Aurelio, ya te dije que no, porque mi invitado va a ser mi papá ¿Yo? ¿En serio? Ay, gracias, mi amor Obvio, papá, y no sé, de pronto podemos aprovechar para pasar y visitar la tumba del chamanote a ver si te reconcilias con él de una vez por todas, ¿no? Se lo tiraron Meli, mi amor, te lo juro que estoy tan orgullosa de ti que para celebrarte hice muchos, muchos postres deliciosos porque no te comes un hito, ¿sí? Ay, sí, sí, sí ¡Ay, momento! Quieta en primera, ¿eh? Trato es trato Y todos estos postres, incluso los que te quieres comer, son míos y absolutamente míos Vénganos en tu reino ¡Ah! 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 ¡Ah!